Todo lo que soy lo entrego hoy Todo lo que amé, mis triunfos Dios He probado y sé de tu gran amor Me satisfaces, me satisfaces Espíritu, ven a tu morada hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Mi deseo es sobre todo que Que al amanecer cerca estés de mí Oh Dios Me has llenado y sé de tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu, ven a tu morada hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré Al fin de esta milla Aferrada estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Estoy recibiendo una nueva sazón Espíritu Santo, derrámala hoy Espero adorando, espero Señor Que hoy tu amor Que hoy tu presencia me invadra Oh Dios Espíritu, ven a tu morada hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Solo tu amor me satisface Solo tu amor me satisface Correré Al fin de esta milla Aferrada estoy en tu amor Aferrada estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Solo tu amor me satisface Estoy recibiendo una nueva sazón Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, derrámala hoy Espero adorando, espero Señor Que hoy tu presencia me invada Oh Dios Estoy recibiendo una nueva sazón Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, derrámala hoy Espero adorando, espero Señor Que hoy tu presencia me invada Oh Dios Correré